Bueno, aquí venimos a ver a los dinosaurios, aquí en el Cristo de las Noas. Mira, bienvenidos al Cristo de las Noas. Hay mucha gente, a ver qué tal se pone, a ver qué tal está. Vamos a ver por dónde, porque ahí es un emotivamiento. Vemos que gente va, gente viene. A ver cómo nos, cómo vemos ahí arriba. Pues, sí. Pues ahí está el Cristo de las Noas. Las antenas también lucen, mira. Le hacen ahí cierta competencia, pero también lo hacen lucir. Bonita la tarde, no, no hace calor. El egresito está sabroso. Pues venimos a ver a los dinosaurios, a ver qué tal está. Debe estar bien, sobre todo el paseo de esquita, con el puro paseo. Y el ejercicio que hacemos también es una ventaja. Claro, hacer el ejercicio, mira, para hacer cardio. A gastar tantita energía. Que amaron unas mil calorías. Miren la piedra, mira qué bonito. Un castillo, ya se cuenta. La gente que no, que no sepa qué es. O a creer que es un castillo. Esto se llama Santuario Religioso Cristo de las Noas. Muy bonita obra de ingeniería, de primera calidad. Pura piedra, pura piedra bien puesta. Y relleno de piedra también. Está relleno. Está aparente. Sí, está relleno de piedra. Aquí vimos al albañil el otro día pegando las piedras. Y nos dijo que él tenía 15 años trabajando aquí. Mira, ahí están las que puso el señor. Ya acabó, ¿verdad? Ya acabó, era un parche. Ay, mira. Era un parche, como que alguien lo tumbó o algo. Alguien le dio. No, alguien le dio y llegué. Ah, ok, ok. Estaba. Mira, aquí tienen un contramuro. Así va. ¿No estará cayendo? ¿Quién sabe? Pues tranquilamente. Mira, aquí pasando, paseando. Ahora sí, por la plaza. Hay muchísimo por dónde caminar. Hay que ver, ¿eh? Es una cruz grandota. ¿Y dónde estarán los dinosaurios? Vamos a buscarlos. Ahí está. Ahí está, vamos a ver, men. Vamos a ver allá qué hay para ver el mirador. ¿Vamos? Yo creo que, como les digo, hay mucho que ver. Mira, ahí está torreón. Oye, oye. Vamos a irnos despacio para... Vamos a irnos despacio para... Ay, qué rico airecito. Sabroso el airecito. Oye, ahora vamos de bajada. Vamos a ver allá el mirador. ¿Por qué? ¿Por qué? De noche se ve todo, menos para acá. Ese es el ascenso al teleférico. Estamos viendo, mira, esta colonia que va ahí en un pocito, ¿eh? Esta de aquí, mira. Sí, entre los cerros. No la había visto yo. La jabonera, ¿no? No, la jabonera está allá. Ah, ok, ok. Ya. Ahí la jabonera, pues era la jabonera de La Unión. Ahí hacían el jabón La Unión. Jabón de cortadura, que muchos conocimos. ¿Tú conociste el jabón de cortadura? No, soy muy joven. ¿Algo parecido al sote? Sí. Pero era jabón de cortadura o de lejía. Allá vemos otra colonia, en el tercerito de Anca Rinconada. Allá vemos otras. Por aquí hay una colonia que se llama Rinconada de La Unión. La verdad yo ahora no la identifico. Es la Zacatecas, Torreño y Anexa, San Joaquín, Primero de Mayo. Y ya la mera verdad, pues ya, se va perdiendo los límites. Vamos a bajar a ver el planetario, mira. Bastante gente, ahora sí, ¿eh? Sí, ahora sí. Yo creo que faltaba difusión. Como les digo, es muy bonito andar aquí. Bonito, bonito. Hasta con el puro hecho de caminado. Muchas escalinatas, escalvanos. Mira, tú, se quedan dormidos. Mira, las carruchas. Una maquinera de relojería, mira, cablesote de... Ah, huele a dos pulgadas para no perdernos. Ahí va a salir uno, mira. Yo me pregunto cómo pegar esos cables, ¿eh? Que no es uno solo, lo tengo que haber pegado. Ahí viene una cabina, mira. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! Ahí viene otra, mira. Van llenas. Muy bonito paseo, ¿eh? Mira. A veces tiene uno miedo, ¿eh? Pero ya después... ...pues se acostumbra a uno. Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí fue, mira, aquí para... Ahí anda un avioncito, mira. Un dron. Un dron. ¡Adiós! Mucha gente. Mucha, mucha gente. Un bonito paseo, ¿eh? Yo diría que el mejor de Torreón Juvila. Paseo sano. Paseo sano porque es pura familia. Como les digo, aquí el que le gusta caminar, aquí camina. Si contamos los escalones, dicen que cada escalón nos da un segundo más de vida. Pues yo ya gané como media hora de ayer y ahora. Y media hora vaya que cuenta, ¿eh? Si lo sumamos media hora diaria, ¿eh? Vamos, mira. Ahí viene una cabina bonita, mira. Mírala. Ahí está. ¡Ay, güey! Vamos a... Vamos a bajito. Cuidado con el sombrero. Yo la vi así muy cerca del este. Casi me lo tumban. Sí. Ahí vamos a ferrocarril, mira. Famoso ferrocarril. Pues no sé por qué siempre nos ha llamado la atención el ferrocarril. Allá cuando era niño nos poníamos a contar los vagones cuando pasaba un tren. Le íbamos a contar hasta 120 vagones. Bueno, vagones y tanques y de todo, ¿eh? Al hablar vagón hablamos en general. Mira, las colonias ahí entre las piedras. Ahí. Como que yo creo que empezamos al revés, ¿o cómo está? ¿Quién sabe? Porque vamos a caminar, tenemos el tiempo del mundo. Este recorrido hay que hacerlo tranquilamente. ¿Dónde quedó el planetario? Ahí está abajo el planetario. Ahí está. Yo digo que como comenzamos al revés. No sé cómo debemos llevar el planetario. Paseo sano, paseo familiar. Bueno, lo digo yo porque no veo que haya bebidas alcohólicas. ¿Quién sabe? Además, este... Pues si hubiera yo, ya no tomo. Ya mi edad no me lo permite. Ya no tomamos. Ya no tomamos porque... Pues no, pues como que de repente ya la vida se vivió y hay que cambiar de tema. Aquí siguen trabajando, mira. Si la obra no ha parado. La obra sigue y sigue. Vamos rumbo al planetario a ver qué. Yo creo que debe haber perdido unas 2.000 gentes. Está muy grande, por eso no se aprecia a mucha gente. Grandísimos son. En área... En área deben de ser perdidas. Sí, más hectáreas y es en área para caminar. En espacio. En espacio. Son cinco niveles. Mira. Mira. Ahorita estábamos ahí abajo. Ya andamos acá en otro nivel. O no sé, como que ya andamos medios... Venimos desde arriba. Venimos de arriba. Sí, de allá arriba. Sí, venimos. Estábamos allá, ¿verdad? Sí, allá arriba. No, órale. Sí, es cierto. Mira, aquí está el planetarium. Se llama planetarium. ¿Vamos? ¿Vamos al planetarium? Sí. Mira. Ahí está el planetarium, mira. Planetarium, puerto, no haz. Aquí, pues, ya se les ha hecho... Comentan que está nublado y, pues, lamentablemente el planetarium no... No funciona. Vamos a ver aquí, yo me... No se ven las estrellas. Sí, no, no se ven nada. Ah, qué caray. Bueno, pero lo podemos ver aquí, mira. Mira. Gran eclipse de sol. Pues, es danublado y amenaza con llover, eh. Vamos a ver ahí la... Yo creo que, como ven así la gente, nos podemos estar horas y horas aquí viendo, mira. Inclusive, el que vive aquí cerquita, yo creo, busca su casa. Nosotros no, nosotros vivimos por allá. Vamos a ver por dónde vivimos. Uh, no, no se alcanza a ver. Casi estamos allá por Hormiguero, Coahuila. Bueno, elegido Ana. Ahí veo, creo que es el Seguro 31, allá. Sí, estamos lejísimos, ¿verdad? Sí, no, no se ve. Lo que se podría ver es el estadio, pero está apagado. Acá tenemos a Gómez, mira, ahí se ve el río. Por ahí se ve el ala, mira. Está en Gómez, ya es el ala. Ahí viene otra cabina. Vamos a ver por este lado. Pues les digo, les recomiendo este paseo, ¿eh? Les digo, si sube por la rampa, a pie. Si sube por acá, por atrás, por la Colonia del Premio de Mayo, a pie. No paguen en cinco. Si sube en el teleférico, ¿sí? Hay que pagar el paseo. Ahí van, míralos. Ahí. Aquí. Aquí no sé si van a hacer otro muro o solamente es alguna, algún desagüe. Papá. Mira. Como que ahí están sacando material, ¿no? No, pero ahí está, ahí está en Miami, mira, como que van a... ¿Sabes cómo se llaman? No. Se llaman gaviones. Ah, son los gaviones. Sí, hoy veo el nombre de gaviones en los ríos, ¿ah? En los puertos, ¿ah? Sí, es la estructura de piedra dentro de una reja de alambre. Pues ahí está la Plaza Mayor, que está bonita, pero yo digo que está más bonita la presidencia vieja. Si no, como muestra, ahí está el Palacio Federal. Edificio antiguo, pero muy bonito, muy bien hecho. Entonces, acá vemos el... Ah, caray, ¿qué es esto? ¿El Coliseo? No, no, esto que está aquí. El Palacio Municipal, ¿verdad? Oye, Vereda, se supone que... Ahí, aquí está la estación del ferrocarril, esta que está aquí, donde tomamos el tren para Juárez. Aquí. La Galeana es la que llega a la estación y va hasta la presidencia, o a la Plaza Mayor. Ajá. Entonces, el Boulevard Revolución... El Boulevard Revolución... Pues ahí está, antes de llegar la presidencia, entonces, este es el gimnasio municipal, ¿sí? Sí. Por ahí está la cárcel vieja. Ahí está Feca, a un ladito. Ahí están las escuelas. Mira, ahí va, mira, felizota la gente. Treinta pesillos y de vuelta. Viaje redondo. Te cobra más el trencito de la Alameda, ¿eh? Y no están emocionados. Está la bajadita medio, qué huele qué, ¿eh? Mira, fíjate cuando suban, ¿eh? Como les digo, aquí nos podemos estar todo el día y toda la noche admirando. Y sobre todo con este clima tan bonito. Bonito el clima, ¿eh? Ahí viene, mira. Esa subidita está, qué huele qué, ¿eh? Mira, fíjate, como que... Como que viene muy pesado, ¿eh? Sí, sí. Lo llenaron de más. No, y además, digo, es bastante inclinación. ¿Qué te gusta ahí, 30 grados? No, casi 40. Como 40 grados, 45. Víralo, ahí era. Como que alguien dice, jálenme para subir. Ahí va, víralo. Bastante inclinación. Mira. El cable ese... Órale. Sí, la cabina va anclada al cable. Creíamos que la cabina rodaba sobre el cable. No, no. La cabina va pegada al cable, ¿verdad? ¿Ya la viste? Sí, sí, el cable es el que se mueve. El cable es el que se mueve. Es como un tendero, esos tipos de F, ¿verdad? Ándale. Lejanan al cable y le van dando cuenta y van teniendo la ropa. Por allá creo que el que está allá es el bosque donde tiene una carranza. Ah, mira, tiene razón. Ahí se ve el bosque, la mancha verde. Y por acá está la Alameda. Por acá enseguida... La Alameda no se ve tanto árbol. De ese cuadrito, ¿no? Sí, debe ser aquí. Aquí sí, esa es la Alameda, por ahí. Vamos a ver qué más hay arriba. Sí. Ven. Cómo ven la gente, tranquila, paseándose. Así debe ser. Nosotros vinimos ayer a lo anterior y ya se nos había hecho tarde. Vendrános correteando. Todos agitados porque hay muchas escaleras, ¿eh? Y luego ya con 65 años ya. Como dicen, ya no me acuerdo sobre el primer hervor. Decían ahí en el rancho. Decían este más. Sí. Vamos a caminar. El cago ya, el planetario ya lo vimos. Ahorita no puede trabajar porque... Porque hay... Está nublado. Vamos a subir otra vez. Ya hemos bajado por aquí como que empezamos el recorrido al revés. Aquí se vale todo. No podía haber mejor clima que ahorita, ¿eh? Mira, ya la subida, las capillitas, las antenas ya del cerro. Esta lona, mira. Mucha seguridad, muy buen barandal, muy macizo. Mira, mira. Allá está solitaria la señora Melisota. A los cerros, mira, se vean bonitos también. Para donde quiera que voltee está bonito aquí. Para el cerro o para la ciudad. Como les digo, no hace falta más que querer venir y a pasearse. Si traes poco presupuesto, subes por la rampa de los carros, caminando, haciendo ejercicio. ¿Qué? ¿Por qué te vienes a este pie? Porque quiero hacer ejercicio. Exactamente. Una vida fit. Sí, y si te vienes por acá por la Primera de Mayo también, subes. Vamos a ver porque andamos buscando unos dinosaurios. A ver dónde están. Y hay puestecitos de ventas. Mira. Hace falta, porque se le antoja un refresco. Una botalita. Entonces hace falta dónde comprar. Mira, el planetario por el techo, por arriba. Mira. Está bonito. Está bonito. Para venir a ver los eclipses, ¿verdad? Sí, mira los mezquititos bonitos. Árbol de la región. Le llaman endémicos. Un verde muy fuerte. Muy brillante. No les hace falta. Ellos se los pueden dejar sin regar todo el año. No pasa nada. Llega la lluvia y los rejuvenece. Y sigue las cabinas, las góndolas, a vuelta y vuelta. A vuelta y vuelta las góndolas. Mira, aquí le pusieron piedritas simulando los gaviones. Más que esta es piedra de río. Aquí le llaman matacán. No sé si por el can o porque sí le pusieron matacán. ¿Será porque matan los góndolas? No, matacán por la piedra. Por la piedra. Puerto Noas lo tiene todo. Vamos a ver que venga una cabina, pero a veces no nos tumba el sombrero. Bueno, no traemos sombrero. Pero sí pasa bajito aquí. Te agachas, ¿eh? Sí. Vamos a ver cómo sube. Te agachas porque te puede... Te puede... Aquí una persona de dos metros no puede estar parada aquí. Yo sí, 1.175. Ahí era. Ahí viene, ahí viene. Échale, échale. Éralo. ¡Aja! ¡Ey! ¡Ey! Se ve cerquita. Vámonos porque... Llevo agar con la mano, pero dije, no, sí lo alcanzo. Sí, si te cuelgas. Sí. Lleva. ¿Cómo ven la gente, filizota? Felizota la gente. Hay mucho por dónde caminar. Hay una fila. Hay una fila para ver los dinosaurios. Ándale, la filota. Yo creo que no nos vamos a ver. De lejos. De lejecitos. De gratis. Sí. Pesadita la... Mira, vamos a sumar. Vamos a ver cuál... Cómo que tanto avanza la fila. Ah, ese dinosaurio. Sí, pues aquí acuérdense que Coahuila es tierra de dinosaurios. Coahuila, ¿eh? Coahuila tuvo mucho dinosaurio. Joder, me permiso nada más, ¿síntate? Qué tierra de dinosaurios. ¿Cómo ves? ¿Está bonito, ah? Sí. Creo que alguien se puede meter por abajo. Sí. Vamos a ver si... Oye, no vamos a morderazas. No, ¿eh? Está dormido. Sabe, igual si se mueve. No se se mueve. Vamos para atrás. De acuerdo a la película, cuando clonaron a Dolly, dije, a lo mejor clonaron a un dinosaurio, como en la película y en la torre. Órale. Sí trajo bastante gente. Está lleno. Está lleno, está la fila grande. Sí. ¿Sí los oyes? Sí, como que está enojado, ¿eh? No le acabo de comer. Ese es el dinosaurio que está en la película que corría y agarraba lo que era. Porque los grandes dicen que son como una vaca, ¿eh? Come puro pasto, puros árboles, pura cosa verde. Entonces, ¿cuál es la noa de ahí de esos? No, ninguno. No, entonces ya no tenemos noas. Creo que ahí arriba, en la iglesia. Ah, sí. Ahí tenemos un nopal viejito, un agave americano. Pues ahí está, mira, este dinosaurio no se mueve. Creo que alguien se mete por abajo y ahora sí se mueve. Ah, ajá, sí, es cierto. Ahí está bailando. Sí. Cuidado, señor, no la voy a morder. Valiente la señora. Pues, ¿qué les parece? Ahí pongan en sus comentarios si les parece bonito esto. A mí sí, con la pura caminada, con la pura estructura de ingeniería, todo está muy bien hecho. Yo pudiera venir todos los días, nomás que saben que vivo por allá, por aquí, cerca de aquellos cerros. Por allá casi llegando al cerro de Vizcaya. Son bastantes dinosaurios, ¿no? Son cuatro o cinco. Vamos, ahora. Mira, qué bonito, ¿eh? Mira, ahí está. ¿Cómo se llama ese que vuela? No sé. Órale. Está bien, está bien el ambiente. La gente está feliz, sobre todo los niños. Muy bonito. Pues, no, no dejen de venir a ver este espectáculo, le digo. El espectáculo y todo lo que es la arquitectura de este santuario religioso. El teleférico. Todo se complementa a un 100%. A un 100%. Es muy bonito, ¿eh? Bonito. De primer mundo, ¿eh? De primer nivel. Lolo se ve, la gente está feliz. En Bolívar. Sobre todo los niños. Vamos a seguir caminando porque esto es una parte importante, pero muy pequeña. Todo nos falta mucho. Gracias. Hay bastante gente. Está lleno, ¿no? Y está llegando más gente. Gracias. Como les decía, los dinosaurios, el planetario, el teleférico, la iglesia, todo, todo se hace en un conjunto que, si los calificamos individualmente, todos cumplen las metas. Tenemos el teleférico, ese solito, cumple un 100%. Con ese solo te paseas. La otra, toda la arquitectura, todo el edificio, todo, también solito, no hace falta que le pongan más. Ahora, si vemos los dinosaurios, pues también. Si vemos el planetario, también. Esto quiere decir que te están dando cuatro espectáculos por uno. El paseo en el teleférico son 30 pesos. Te paseas y te regresas a tu lugar de origen. Además, si puedes subir por el primero de mayo, nadie te va a cobrar nada. Vamos a seguir caminando. Por ahí está haciendo egresito, medio sabroso. A veces no distorsiona mucho el audio. Aquí estamos viendo, aquí llega la gente para retornarse en el teleférico. Como ustedes verán, hay fila. Ahorita está, la gente hace fila ahí para bajar y tomar su cabina de regreso. Muy sencillo, nomás te dan tu boleto, lo guardas, lo conservas y a la bajada lo presentas. Y vámonos. Ahí está, mira, Torreón. Como les digo, el teleférico, los dinosaurios, la obra arquitectónica, la iglesia. El parque detrás también. Ah, también, también hay un parque para que quiera venir a senderismo, en bicicleta o a pie. Aquí tenemos ahí enfrente la estructura vieja. Alguien se acordará de esa estructura, se mirará, todavía se mira debajo. No lo han tumbado más bien por romanticismo, sentimentalismo. Ya está viejita, ya está cuarteada. Pero esa es la que nos indicaba lo que era antes el Cerro de Cristo. Que era, ahora sí que algo pequeño con lo que hay ahorita. Importante, pero muy pequeño. Esos eran los arcos, los arcos viejos. Por ahí se ven los dinosaurios. Vamos a verlos por acá, a ver por arriba los dinosaurios. Ya los vimos por abajo. Pero vamos a ver cómo se ven por arriba. Ahorita que se haga noche, se ve espectacular, ahorita que prendan las luces. Ahorita que se haga noche, se ve espectacular. Se ve, pero ahora sí. Haz de cuenta que andas en Diendalandia. Yo nunca iba en Diendalandia. Ustedes díganme, los que han ido. Lo comparo nada más por comparar, porque yo creo que esto no se queda atrás. Pues ahí está, mira. Plaza en memoria de Monseñor Fernando Romo Gutiérrez. Primero obispo de la diócesis de Torreón. Jubileo de oro. Diócesis, diócesano. 19 de abril del año 2008. Con gratitud del santuario, Cristo Rey, Cerro de las Novas, Torreón. Rector Padre José Rodríguez Tenorio. Ok, este Padre Rodríguez Tenorio fue importante, fue el que empezaron esta obra. Excelentísimo y reverendísimo señor doctor de Fernando Romo Gutiérrez, primer obispo de Torreón, 1958-1980. Así de mi edad, yo soy el 57. Cristo de las Novas, Torreón, Covila. Marzo del... Marzo del... Por ahí no sé qué. 23, 28. 20, dice ahí. Vamos a ver los dijeros por arriba, gente. Ah, no, no se alcanza a ver, ¿verdad? No los vemos, nomás los oímos gritar. Están enojados, están molestos. Vamos a ver allá los miradores de arriba. Vamos a ver qué. Ya empezaron a prender las luces, mira. Los dijeros le dan un toque más bonito todavía. Ahí tenemos tres cristos, una obra, tres cristos, una obra de arte. Y aquí tenemos la Virgen, mira. ¿Cómo ven esas obras de arte? ¿Qué se las aventó? No dice, pero... Ahora sí que hay que ser un artista para hacer eso. Bonitos, ¿eh? Sí, están muy bonitos. Mucha paciencia para hacer eso. Vamos a ver. A ver si te... ¿Qué hay acá arriba? Sí, no, no, está bonito. No le cuento así. Un besito, un besito. Un besito, un besito. Ajá. Me acuerdo aquí cuando hicieron la rique de San Judas Tadeo. Antes de la pandemia. Aquí no servían la... Aquí no servían el asado. Mira. Aquí estaban las mesas para comer el día de la rique de San Judas. Comíamos a llenar y luego nos daban para que lleváramos. Cabe, cabe señalar que no es propaganda, pero Sopas la moderna puso su parte. O pastas la moderna, como quieran. Mira. Aquí tenemos el primero de mayo de Banjo, en la colonia del primero de mayo. Aquí tenemos las escaleras, las escaleras viejas. Sí. Como le decíamos, aquí está la estación del ferroquerío o del tren. Ahí tenemos el bosque que hizo Peñoles. Bueno, no tumbó, compró la colonia, la hizo Echeverría para hacer un bosque. Para recuperar, para producir oxígeno. En compensación de la fábrica, ahí vemos la fábrica Peñoles, mira. Algo icónico, Tronco Vila. ¿Por qué? Porque fue una de las grandes empresas Peñoles. Es, todavía no. Es, pero fue la que hizo crecer la ciudad. Y claro, el ferrocarril fue el que le dio la detonación, el detonante. Ahí están las escaleras, mira. Como te digo aquí, en esta área, que al parecer, al parecer, no tiene uso, la usaron para servir la reliquia. Aquí estaban las sartenes, los casos de asado y sopa. Digo, al parecer no tiene uso porque, pues, lo he visto solo. Pero ese ya estaba llenito de, llenito de casos de asado, de sopas. Ahí está un caballito, se subió, no se pudo bajar, pobrecillo. Aquí, mírala. Vamos a ver al mirador, ahora sí, a la parte más alta de los miradores. Aquí es la parte más alta. Bastante amplia. Mucha gente. Son cinco niveles. Muy buen ejercicio. A los viejos como yo, pues sí. Aquí se ven mejor Peñoles. Ahí está Peñoles. Allá al fondo vemos la cementera, otra empresa grande, aquí la comarca lagunera. Por ahí intermediado vemos la calera, calera de la laguna. Y sí, les digo, venga, no se van a arrepentir. Si quieren subir por la rampa esa, la escalera que viene el 1 de mayo, simplemente suben y no van a pagar ni un 5. Si quieren subir por la rampa acá en los automóviles, tomás con cuidado, tampoco no van a pagar ni un 5. Si suben automóvil, van a pagar 50 pesos por automóvil, no por persona. Y en el teleférico, lo más emocionante que hay, ahí se van a pagar 30 pesos por persona. O medio boleto por niño, o medio boleto por adulto mayor. Ya van prendiendo las luces, con las luces se ve mucho más bonito, mucho más bonito. Hay muy buen alumbrado. Vamos a ver allá qué lado. Sí, ven que es pura piedra. Un día ponemos a alguien a contar las piedras y yo creo que son millones de piedras. Y todas sentadas con la misma mano. Como que las puso la misma persona. Por ahí un señor que nos platicó, otra vez dice que tiene 15 años pegando piedra. No sé si sea el único que las pega. Pero así le quedan de bonitas, todas igualitas. Otra vez volvemos a donde mismo, nomás que de más arriba. Empezamos por allá abajo, allá, ¿quién sabe dónde empezamos? Abajo. Sí. Empezamos, sí, ahí están acá, ayuda. Por allá. ¿Dónde está la letra de Torreón? Allá abajo, abajo. Sí, nivel 1. Sí, nivel 1. Acá están los cerros. Mira, ahorita ya llovió ayer poquito. Si sigue lloviendo va a estar verde, bonito, se pone aquí. Bonito, bonito. Allá están los vehículos, estacionamiento. Desde que empieza a subir está muy bonito. Desde que empieza a subir. Vamos a seguir caminando porque... Se nos acaba el tiempo. Amanaza con lluvia, pero parece que no llovió. Ahora sí que estamos esperando la lluvia porque no ha llovido. Y luego andamos de paseo y queremos que no llueva. Pues hay que pedir perdón por eso, porque queremos nomás lo que nos conviene. Sí, porque imagínense que llueve ahorita, pues ahora sí que sería un corredero de gente. Por aquí tenemos la famosa nieve de Chepo. La famosa nieve de Chepo del Erdo Durango. Ya se hizo nacional. Por allá en Juárez Tan he visto nieve de Chepo. No sé en qué más ciudades habrá. Ahí donde tenga nieve de Chepo, ahí coméntenme. En sus comentarios, díganme dónde más hay nieve de Chepo. Yo he visto Juárez de aquí. ¿Por qué? Porque en otros lados no me he fijado. A lo mejor también hay. Aquí vamos a subir a un tal iglesia. Muy bonita, también de primera calidad. De primer mundo. Esta es la cuarta vez que visitamos esto. ¿Por qué? Porque la primera venimos de noche. No pudimos recorrer todo porque había áreas cerradas. Nos gustó. Después venimos de día. Nos gustó más. Recorrimos todo. Volvimos a venir ayer de noche. Nos gustó más. Pero hoy quisimos meter día y meter noche. Ahorita como se fijan ya está oscureciendo. Nos va a agarrar aquí la noche. Y verán cómo es el cambio. Queda muy iluminado todo, muy bonito. Bonito, bonito. Vamos a entrar a la iglesia para que vean cómo está de bonita. Por aquí estamos viendo unos. Ahí están las noas, mira. Sí. Yo la verdad no las conocía. Mira. Esas noas cuentan por ahí la historia que se las llevaron para Europa, para la reina Victoria. Por ahí tienen unas noas con el nombre de noas Victoria, lo que se llama. Porque la encontraron aquí los españoles y la vieron tan bonita y se le van a la reina. O sea, se internacionalizó. Nada más que eso ocasionó que... Porque se las acabaron. Ustedes sabrán que un cactus, vamos a llamarle una vidnaga, dura años para crecer. Años. Puede durar 20 años si no crece mucho. Así también esto no va a crecer muy rápido. Vamos a entrar a la iglesia y ver cómo está de bonita. Pero mira. Admiren las noas. Entonces, esa noa ya fructificó. Para ahí va, ¿verdad? Estas todas están más pequeñas. Sí. Ah, ya se cerró la iglesia. Bueno. Pues la vemos por fuera nada más. A ver, no, a ver si ya está cerrado. Pues miren, aquí ahorita ya se cerró la iglesia, pero si quieren conocerla bien. Misa todos los domingos a la una de la tarde. Están todos invitados. Sí. Entonces. Para el que guste venir a misa, se pone muy bonita. La vez que vine yo a misa fue el día de San Judas Tadeo. La ofició al obispo. Este Cristo por dentro tiene un mirador. O sea, tiene escaleras para subirte hasta arriba. Está cerrado porque como que no hace falta, porque se destruiría. Entonces, le hicieron con ese fin que fuera mirador, pero realmente no tiene uso. No le dan uso, pues. Porque no, no. No tiene caso que lo vayan dañando. Vamos acá abajo a ver si podemos ir a las capillas. Las capillas muy bonitas, eh. Bonitas de primer mundo. Bueno, aquí tenemos el monumento a Juan Pablo II. Juan Pablo le llamamos, le llamaron pues el Papa Viajero. El Papa Viajero. Viajó por todo el mundo. A México que vino dos o tres veces, acuérdense. Aquella vez cuando este Roberto Carlos le cantó la canción Amigo. Tú eres, no me acuerdo cómo va, pero bueno. Estos laberintos, si se fijan, mucha gente ni los conoce. La gente cree que ya ahí terminó. Ahí se creía yo también que ya era todo. Cuando empezamos a bajar y a bajar escalón por escalón, dijo José Luis, dijo este Vicente. Nos dimos cuenta que hay mucho que ver. Mucho, mucho que ver. Mira. Proveí de rayar los muros de este santuario. ¿Qué es un santuario, eh? Ahí está un mezquitote, mira. Bonitos los mezquites. Ahí acuérdense que se mide más de 1.90. Agáchate aquí al pasar. Yo me doy 1.73. No necesito agacharme. Vamos a empezar aquí porque, para agarrar el corte, mira. Aquí está el nacimiento. Aquí nació Cristo. Mira. Bonito, eh. Bonito. Y luego aquí la voz retumba bien bonito cuando habla uno. Ahí tenemos el niño Dios, mira. Aquí te recomendamos que ven. Si vienen, ni siquiera toques ni las piedras. Es más, ni te sientes. No hace falta. Para admirar esto, hay que mirarlo de pie. Como luego dicen, me quito el sombrero y me pongo de pie. Entonces, no te vas a sentar. Mira. Eh. Bonito, eh. Con toda la mano. Toda la mano. Sí. El que ve esto va a pensar que está por allá en el Vaticano, ¿no? Está aquí en el Cristo de las Novas. Mira, aquí tenemos piedra natural. Esta piedra natural no la removieron, ahí la dejaron. Bueno, mira. Sí. Ahí sobre esa piedra natural siguieron construyendo. ¿Para qué? Para que se vea más bonito. Pues dice, aquí nació Jesucristo de la Virgen María. La estrella de catorce picos significa las generaciones que antes dieron a nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que ver. Pero, sí, les digo, hace falta mucho tiempo. Mira. Vamos a subir por este laberinto. A ver dónde nos lleva. Según nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, eh. A ver si nos alcanza el tiempo para admirar todo. Ahí. Fíjense, no sabemos un día a dónde vamos por aquí, eh. Mira. Yo he venido, pero yo no voy a entrar. No voy a entrar por acá, ¿verdad? Para que veas, compadre, fíjate. Mira. Ah, mira. Por ahí pasamos ahorita. Mira, aquí está la Virgen y aquí está un Cristo. Pues este es solo un pasillo. Aquí arriba está la iglesia. Vamos a seguirle, pues, por acá. Los mezquites son los amos de señores de aquí en la región. Mira. Ahí está. Ahí está otro. Les hago este comentario porque yo soy ecologista. Entonces, el mezquite no falla. No hace falta que lo rígues. Entonces, hay un competidor muy fuerte del mezquite, el pinabete. Pinabete. Han ido desapareciendo aquí en la región. Porque mucha gente no se ha dado cuenta lo valioso que son. Pero, afortunadamente, ese pinabete retoña fácilmente. En tira es una rama, le echas agua y retoña. El mezquite no, pero también el mezquite donde crece semilla. Porque el mezquite simplemente echas tierra debajo del mezquite en una maceta y nacen montones de mezquititos. Montones, ¿eh? Ya cuando crees, nomás dejas uno y ahí crece. O sea, también sale fácilmente. Donde quiera, cuando llueve, salen montones de mezquites. Pues ahí están las cosas. Compadre, arriba no nos faltó una capilla, ¿no? No. No. En esta otra virgen. De pura perecería de lámina. Como les digo, cuando entras aquí a las capillitas, te recomiendo que no toquen ni las piedras. Está muy bonito como para irla a manchar de grasa. Grasa corporal o grasa de la crema de las manos o cualquier cosa. Sí. Hay gente que ni siquiera sabe que existe esto, ¿eh? Vamos a ver por aquí. Cuando todavía está, oye, si quieres no le metas tanta religión. Ok. Porque no todos practicamos la misma religión. Te vas a perder la mitad de la gente. Vamos a seguir subiendo acá para ver... Para ver qué hay por acá. Mira, aquí está el cerro natural. Natural, natural con sus arbustos. Desgraciadamente, pues ya están encorralados. Por ahí se empiezan a opacar. Vamos a ver aquí la capillita. Aquí hago la aclaración. Aquí es una obra de arte para todo el público. Cada quien es libre de poner sus opiniones. Yo admiro primeramente la construcción. Sí. Te echa con toda la mano. Capilla de la Ascensión. La cara está pesada. Mira. Bonito aquí el lugar. ¿Qué les parece? Mira. La piedra muy... Ahora sí que es una obra de arte. La piedra bien pegadita. El alumbrado todo. ¿Verdad? Está bonito. Mira. Como les digo, hay banquitos y todo. Ni se sienten, ni tocan nada. No hace falta. Como les digo, estas obras se miran de pie y quitándose el sombrero. Vamos a ver acá arriba. Aquí vemos la piedra natural. Ahí está la piedra natural, mira. Como que andamos por acá. En el límite. El límite del santuario de Cristo y las antenas. Sí. Vamos para atrás. Ahí está la piedra natural del cerro, mira. Allá. Allá está abajo, mira. La carretera. Esa se llama... Libremiento Sur. Torrón Coahuila. Ese labremiento lo hicieron... Por atrás del cerro. Para... Bordear la ciudad. Quedó muy bonito, eh. Bonito, eh. Bueno, regresamos por nuestros pasos. Sobre nuestros pasos, porque aquí se acabó el camino. Aquí están los límites del santuario con la... Con las antenas. También, digo... Vamos a... Ya vamos a terminar este recorrido. Este... Ya prácticamente nos falta una o dos capillas. Y como les decía... Les decía... Ahorita vamos a terminar el recorrido... Con una toma ya... Con las luces prendidas en totalidad. Ya, yo creo que ya están prendidas en totalidad. Usted. Este recorrido lo hacemos en vivo para que vean... Que tranquilamente... Que tranquilamente... Bueno, más tranquilamente que nosotros... Este... Van a tardar más de... Más de hora. Mira, aquí tenemos la tumba de... Ay, perdón. La tumba de Cristo. Eh... Mira. Está oscuro. Este... Aquí dice... Resultó no hasta que. O sea... La tumba de Cristo, pero no hasta que. Y luego ya en latín. Su resis non cestic. Bueno, no sé inglés. No sé latín, ¿verdad? Por aquí se nos fundió el foco. Por ahí está oscuro. Por ahí... Vamos a ver, a ver. Este es el sitio donde lo enterraron. Mira. Eh. Bonita capilla, eh. Ya, ya, ya... Ya estamos por terminar el recorrido. Este. Si se fijan, ya prendieron las luces. Ya les comentaba. Hicimos ya... Este es el cuarto recorrido. En la noche, en la mitad, porque estaba cerrada algunas áreas. En el día, todo. Ayer. Una parte en la noche. Y hoy quisimos hacer... Ahora sí, como luego dicen. Visto. De día. O sea, con luz de día y de noche. Aquí tenemos otra capilla. También está oscura. Mira. Capilla de Exedal. Ah, caray. Mira. Está oscuro también. Mira. Esta está más amplia y más bonita. Bueno, más amplia, ¿verdad? Sobre todo, mira. Ahí se ve a media luz. ¿Cómo ven? Pues... Así es. Este santuario. Cristo de las Novas. Vamos a ver porque... Como que esto es oscuro. Estas capillas que recorrimos no son en la mitad. En la rampa de los automóviles. Ahí. No me las he contado, ¿eh? Pero sí. No son más de 20. Son 20. Capillas. Este mirador no lo hemos recorrido. Vamos a ver el caballito. A ver cómo subió ahí. Ese caballito se ve de abajo. Pero. Ya no se pudo bajar. ¿Eh? Aquí toda falta algo. Mira, ahí están las varillas. A ver. Ahí está el caballito, mira. También de pura pedacería. ¿Sí? Ahí está el Cristo, mira. Ya iluminado. Como les digo, las antenas les hacen... Le ayudan a lucir más el Cristo. Parecen foquitos de Navidad. Ahí está la ciudad, mira. Focitos de todos los colores. Algunos rojos, algunos amarillos. Aquí terminamos nuestro recorrido. Si les gustó este video, denle me gusta. Compártanlo para que más gente lo vea. Y, este... Suscríbanse, por favor. ¿Sí? Necesitamos suscriptores como tú. Para seguir haciendo tus recorridos. Adiós. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.